mira amigos y ya os contaba problemas que pasan aquí en el vídeo que aquí arriba a la derecha voy a dejar que pondrá este vídeo miramos que siempre estoy tan encima de los pájaros y estáis viendo aquella la hembra y abrón allí no acaba de entrar no vale pues un machito blanco que es el blanco nieve que está aquí al lado del moñita también lo acabo de ver que ha entrado y salió de allí a todos estos amigos os digo que estaba revisando los nidos y del noto muy apagado a donde a sus dos crías que están allí la noto muy apagados mira mira porque tengo que molestar tanto a los pájaros y está tan encima mirad 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 está viendo está viendo no dos huevitos y ahora cogemos nos vamos a su nido realmente al que tienen su cría blanca y su cría pío y están súper apagados mirad mirad yo no sé si podéis tener más experiencia o menos podéis notarlo o no pero están bastante apagados sobre todo el blanco lo he estado notando antes sobre todo el blanquito qué significa esto que ya se han liado tienen la ilusión nueva y demás de este nido y estos dos ya a su manera de pensar maldiciendo que le vayan dando viento y porque noto que está apagado porque cierra constantemente los ojitos el blanco fijaos como a china así los ojitos la ley no tiene la cabeza que vivir que debiera tener con los días que tiene a ver aquí lo podéis ver mejor y mirad mirad el hambre que tiene mirad 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 una imagen más nueva que mil palabras mirad mirad vale eso no es queriéndome pegar cuando mueve la cabeza de un lado a otro como diciendo que no que no estoy pidiendo comida y mirad el blanco que apaga este está decirme si esto no es una pena amigos y decirme qué parte de culpa tengo yo aquí y que tantas veces para hacer las cosas con tantos problemas y no vayan bien y poder decir leche que mala suerte tiene o que mal lo hace por los amigos mirad a ver qué clase de culpa tengo yo aquí sabéis lo que toca no jeringa jeringa porque ya estoy notando yo que los padres aquí ya ni punifas por lo que toca con papá antonio y hasta nueve más así que para que veáis amigos no es tan fácil la película como aparece desde fuera y noto los problemas por culpa de uno si no llegó está pendiente y quitamos el nido aquel que ya no está creerme que esos pollitos me lo hubiera encontrado patas arriba seguro mirad la madre que es lo que le interesa el nuevo nido los nuevos huevos y a ello menos mal que está aquí para para viajar si no hay lo que hay que hacer por esta gente animalito no tienen culpa el blanquito nieve te apaga este amigo vamos a darte de comer un poquito anda ahí comidito y ahora vámonos con el otro el otro tiene más hambre todavía este pío es precioso mirad vamos a comer un poquito mirad el buchito ahí comidito ya está voy a tener papá nuevo ya tengo papá nuevo porque yo sé que que vuestro papaya se tienen otros intereses los blanquitos que lo veo muy postrados así no tenemos el mismo problema que con el más queaten mayoría negra y este no se sabe con bastante vitalidad el pío pero este lo veo, mirad el buchito que le he puesto a ver si se ve a ver si se ve ahí este lo veo con menos movimiento también que la leche amigo bueno, es verdad que está un poquito más atrasadito que el otro el otro está más loquillo tienes que empezar a moverte, si no, las patitas te va a pasar como el más que, mejillas negras tienes que empezar a moverte pues nada, pues ya conmigo y os iré contando, amigos ya no los devuelvo allí ni siquiera como ellos mismos se dan calor y en esta época del año no hace mucho frío prefiero dejarlo conmigo antes que entre allí cualquiera y que quiera adueñarse del nido y les haga daño mirad que buchillo se le ha quedado ya al pío y al otro igual por ahí encima se le ve y lo que vamos a hacer este nido es limpiarlo limpiarlo y quitarle toda la carga que tiene y ya como os he dicho, conmigo mirándolo después esto mientras mientras limpio el nido y este blanco me está preocupando a mí más de lo normal ya, amigo por el movimiento y por todo es que y menos mal que me doy cuenta hoy mirad yo no sé por qué me tienen que hacer estas cosas tío, no sé por qué siempre es la misma película que siempre me toca intervenir y como me descuide diez minutos me la lían bien y me encuentro de gracia grande y amigos, una imagen vale más que mil palabras ya la habéis visto que no miento he enseñado a los padres entrando en el nido los huevos nuevos ellos abandonados y esta la misma película de siempre la misma película de siempre ahora, ahí están ya limpitos y ya la jaulita donde tengo el más que me y ya es negra que si no habéis visto su historia pues ahí antes, al principio del vídeo os lo he dejado ahí arriba a la derecha y si no os entráis al canal y el vídeo anterior a este os cuento sobre así que bueno, ya tranquilito ya dormí amigos, y de verdad os voy a hacer una pregunta que me gustaría que me respondiese y con completa sinceridad porque esta pregunta me la hago yo a menudo y la tengo bastante dentro y de verdad vosotros pensáis que puedo hacer culpa mía porque a mí estas situaciones me hacen sentir mal la verdad aunque pueda demostrar como he demostrado con imágenes lo que ha ocurrido que tienen nido nuevo que lo han abandonado pero luego alguna vez me han llegado comentarios en los vídeos como que recuerdo uno que se me quedó clavado profundamente como sabéis os doy muchos consejos por muchas personas que están empezando os agradezco que siempre me tenéis buenas palabras la mayoría de que os ha ayudado mucho de que gracias a los vídeos tenéis pajaritos pero hay veces que se encuentro en los comentarios como uno que ya os digo se me quedó bastante clavado y fue el comentario diciendo estás tú para dar consejo como diciendo con los problemas que tienes y vienes aquí a dar consejo con lo mal que te va realmente amigo pensáis de corazón que es culpa mía yo no lo pienso pero si es verdad que no le encuentro explicación a esta ola de mala suerte de mala racha que voy teniendo últimamente en la que tengo que intervenir siempre en la que muchas veces no estoy subiendo ni vídeo porque me da mucha rabia el tener que compartir y contaros cosas negativas como esta porque es que prácticamente digamos un poco un sin vivir mucha gente echa una parejita dos, veinte le ponen sus huevos se quiren los pajaritos amigos pues ya están volando mirad que bonitos aquí siempre como que uno tiene que meter la mano uno tiene que intervenir un problema otro con tan muchos problemas que van pasando yo creo sinceramente que no es culpa mía yo por mi parte les brindo todo lo que puedo y más a veces incluso les brindo más de lo que puedo pero quería haceros esta pregunta realmente amigos que pensáis creéis que es culpa mía en lo más profundo de la sinceridad creéis que es culpa mía yo no lo creo pero me gustaría saber vuestra opinión o pensáis quizás que solamente es mala suerte me da mucha rabia y mucha pena la verdad por los pajaritos me da más pena que rabia porque no me gusta ver cuando hemos visto el blanco por ejemplo no me gusta ver que vuelan que están en el nido que entran y no como habéis visto en el vídeo anterior y no como habéis visto en este si yo llego a venir quizás unas horas más tarde o quizás hoy si hubiera tenido que ir al médico muchas veces voy o hubiera tenido que hacer algo y hubiera venido mañana probablemente no lo hubiéramos encontrado al menos al blanquito muerto entonces tengo esta pregunta y desde lo más profundo de verdad sinceramente creéis que es culpa mía pensáis que es culpa mía pensáis que que no hago bien la cría con los pájaros que soy malo como un criador entre comillas porque yo soy aficionado porque luego me llegan ese tipo de comentarios a mí la verdad que hablando más mejor de bastante porque yo lo hago todo con el cariño como lo que más tiempo va a seguir sabéis el cariño que le pongo y me jode mucho ese tipo de comentarios entonces quería saber esto lo piensa más gente o solamente son varios por ahí varios comentarios varias personas aislas pues yo de verdad creo al menos lo pienso que no es culpa mía al revés si no me implicara tanto como me implico muchas veces en mi cabrero de la cabeza tanto quizá tuviera que ir peor pero mi pregunta es ¿por qué amigo? ¿por qué esta racha de malas cosas y de tener que intervenir y de que no se inscrien tan bien como pudiera ser lo normal que crezcan salgan vendido y huele así que nada amigos os mando un abrazo que esté todo bien por ahí que se nos pasen cositas buenas y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra